Escucha, soy Latido FM Pero ellos no saben lo que yo siento por ti Y yo te quiero a mi lado y vivo por ti Haciendo comentarios que soy muy viejo, que soy un patán y que te invito Me dejará el tema de tu expresión y mi amor es sincero y definitivo y te envidio Quiero que en los tuyos mi corazón, que soy un patán y que te invito Me dejará el tema de tu expresión y mi amor es sincero y definitivo y te envidio Quiero que en los tuyos mi corazón, mi corazón Por qué cosa mala de a mí te comenta, lo que te dice el invento Yo te quiero hacer feliz, el tiempo es vivo en mí Mi corazón late y contento por ti Y yo te quiero acaso a lo que dicen de mí Porque ellos no saben lo que yo siento por ti Y yo te quiero acaso a lo que dicen de mí Y yo te quiero acaso a lo que dicen de mí